Ya ha llegado el verano, ya se ha acabado la temporada y ya estamos tan en verano. Ha llegado la fruta. Ha llegado la fruta y el que no anime a la real, pues ya sabemos todas esas cosas. Que notamos que estamos en verano no porque salga el sol en Donosti, que también, sino porque ya vamos a hablar de rumores y ya de rumores con algo de fundamento, no simplemente de cinco nombres que suelte yo que creo que van a acabar sonando para la real o que encajarían en la real. Vamos a hablar de uno que ha sonado otros veranos, porque lo soltaron los gurús, pero si hoy os vamos a contar cómo encajaría Carlos Soler en la real es porque periodistas de verdad están dando, por supuesto, que la real está interesada en la cesión o el fichaje del futbolista del PSG, que ha tenido un año de las mus en Francia, pero parece que quiere volver a la liga y la real sería una buena opción para él porque es un vestuario que ya conoce, porque conoce a gran parte de ese equipo y se ve muy bien con ellos. Vamos con cómo encajaría Carlitos Soler en la real de Immanuel Algoacil. Esto es 1909, la sección de la real en 90 Fútbol Club. Empezamos. Carlos Soler es el primer nombre que ha salido en los mentideros del interés de la real para contratarlo para la temporada que viene. Jugador del PSG, jugador que conocemos creo que todos, jugador que hemos sufrido como capitán del Valencia, aunque uno de los pocos penaltis que ha fallado lo falló contra la real. Ramiro se tiró a su derecha para variar y Soler se lo tiró a su izquierda, lo tiró fuera en un estalla vacío. Pues vamos a hablar del que sería un fichaje que personalmente ilusiona. Yo no sabría decirte qué es Carlos Soler exactamente porque ha sido tantas cosas en su carrera que no sé qué es, solo sé que es buenísimo y que sería un fichaje que, bueno, te abriría la opción de jugar en rombo para empezar, pero que es un fichaje que no necesitaría tampoco muchísima adaptación y que es un fichaje tremendo. Sí, yo para empezar a poner ya barreras de esa gente que va a venir, que si Zubieta, que si fichamos a otro de fuera, que si los chavales no van a tener minutos, que si el 60-40... Taparía un poco a tus riendes, eso es verdad. Todo eso, pues a ver, vale, bien, pero luego están los que vienen a pedir al equipo que gane un Europa League. Yo que estoy en medio, ¿qué tengo que hacer? O una cosa o la otra. Claro, a ver, pues puedes esperar a que los chavales de abajo empiecen a apretar y que, bueno, que las lesiones respeten al equipo y cuando tiene que apretar de verdad la Real, pues lo haga, pero obviamente hablando de jugadores fichables o jugadores que encajarían bien en esta Real, pues obviamente Carlos Soler es uno de ellos, que te permite abarcar las tres posiciones del campo porque es verdad que igual en la zona de pivote no se siente tan cómodo, pero bueno, tampoco es un jugador que rehúya de venir a recibir el balón para sacarla desde atrás y para darle mayor versatilidad al juego del equipo. De hecho, este año creo que hemos visto muchas ocasiones, o varias ocasiones por lo menos, en esa pareja Zubimendi-Merino, que no es un 4-2-3-1, pero bueno, pues intercambiar... Que muchas veces sí, ¿eh? Sí, pero bueno, intercambiarse en esa salida de balón que muchas veces Zubimendi se iba y el que aparecía en la base ha sido Merino. Incluso a final de temporada, que es algo que mencioné también, hemos visto incluso a Zaharian aparecer en la base y ser Zubimendi el que arrastra su marca, pues porque todo el mundo sabe, obviamente hoy en día, que uno de los jugadores y uno de los pilares para sacar a los juegos de atrás de la Real es Zubimendi y te van a apretar ahí, y te van a intentar anular ahí, entonces tienes que buscar otra opción. Lo bueno de tener jugadores como Soler es que te van a venir a esa base, que te van a empezar a sacar el juego... Y voy a decir, tranquilos que os salgo yo. Sí. ¿Que no me dejas por ahí? Tranquilo, os he dado una vuelta. Entonces, es un jugador que para el estilo a la Real encaja como anillo al dedo, es verdad que taparía la progresión de obtinentes, pero creo que si también estamos hablando de esa gestión de caras, esa gestión de minutos que tanto achacamos a Imanol, que siempre apuesta por los mismos 15-16, pues tener un fondo de armario de este calibre le va a permitir a Imanol, pues igual mirar al banquillo y decir, bueno, no está Merino al 100%, que no va a Carlos Soler. ¿Qué pasa muchas veces? Estamos hablando no más de una vez, que Imanol prefiere a un Merino, a un Zedimendi al 60% que a Turrientes, a Urco o a Zaharian al 100% y eso se tiene que intentar evitar, porque obviamente el Merino al 60% no es lo mismo, Zedimendi al 60% no es lo mismo, aunque sean muy buenos, pero si vienen jugadores como Soler, pues te van a dar ese salto cualitativo a la hora de que si uno está bien al 100% y el otro no, pues no vas a echarle de menos y encima algo que tiene bueno Carlos Soler es que es un jugador que se adapta bien a las tres partes del campo, que también puede jugar en banda izquierda o en banda derecha según lo pida el partido, aunque es verdad que no es su posición más habitual, pero bueno, es un jugador que si quieres dar un salto de calidad y si te pone a un precio asequible, entre comillas, pues tienes que apostar por algo así, si quieres sobre todo dar un salto de calidad y bueno, y pues por qué no volver a repetir puestos Champions la próxima temporada, que yo creo que más allá del objetivo primundial que es llegar a Samamés en 2025 y ganar esa Europa League, yo creo que la Real también tiene que ponerse como objetivo dar ese salto en liga, volver a la Champions, que no pasen 10 años por volver a la Champions. Eso es, que sea un poco más regular, ya hablaba de la regularidad de la Real, de que no fuera un año Europa y fueran 7 sin ir, la Real ha conseguido evitar eso por completo y son algo histórico, 5 veces consecutivas a Europa, pero también es verdad que tal y como se están dando las plantillas hoy en día en liga y los estados de forma, yo creo que la Real es ese equipo que puede aspirar a ir a Champions con algo más de regularidad, no vamos a decir todos los años porque es muy complicado, pero bueno, ir cada 2-3 años a Champions no me parece algo raro, algo descabellado en mi caso, vamos a decirlo, porque creo que si este año ha ido el Girona, si el Atlético ha estado peleando por entrar en Champions, el Villarreal ha entrado tarde en esa lucha, el Betis sigue debiendo mucha pasta y aunque venda, va a seguir debiendo mucha pasta, son proyectos muy bonitos, muy interesantes, el Valencia viene apretando con los jóvenes por detrás, pero yo creo que la Real tiene que ser ese equipo, ese Sevilla de hace unas temporadas en el que pues con una buena gestión deportiva y una buena gestión económica, pues estar ahí regularmente en Champions. En esto que dices de la Champions, recordar que el año que viene la Liga vuelve a poder tener la posibilidad de que el quinto vaya a la Champions, como este año va a pasar en la Serie y en la Bundesliga, es raro que la Liga vuelva a cometer los errores de este año, pues entre otras cosas que yo entiendo que el Betis va a pasar la prioridad de la Conference, que es algo que mató, porque Osasuna no lo consiguió. Cosas que tenemos que matizar de Carlos Soler, el compañero que da la noticia es un periodista francés que os va a sobreimpresionar su tuit, porque bueno, voy a buscar directamente el nombre para deciroslo, porque es de los suyos, nos lo creemos, porque es un periodista que no se inventa las cosas, quiere decir, cuando hacemos el filtro en 90, los diseños no se hacen por cualquiera, simplemente si nos creemos de verdad la fuente, pues se hace ese diseño. Si no pondríamos humo aquí abajo. Claro, y si no, pues no lo ponemos, pero de Santi a una, que te llegue la foto del chino, recoba en Twitter, sí que nos lo creemos porque ha acertado muchas cosas. Cosas que hay que tener en cuenta, Santi a una decía que el Villarreal era una alternativa, es evidente, está Marcelino, pero yo entiendo que un tipo que es che de verdad no se verá el Villarreal, quiero creer que no, aparte que el Villarreal no está en Europa. Pepelu tampoco se ve. Bueno, Pepelu sí, pero de segunda a primera, bueno, tienes más opciones. Otra opción que daba Santi era el Aston Villa y fuentes del Aston Villa pues descartan esa información, es decir, el Aston Villa tiene un entrenador que es Don Jarvi, que no es que nos cuente cosas a nosotros, pero el entorno del ex-entralor del Valencia, está rodeado de gente de Valencia que a gente de Valencia le cuenta cosas, con lo cual desde Valencia descartan que el Aston Villa esté interesado en Carlos Soler porque ellos mismos se lo han dicho. Económicamente es un tema importante porque me imagino que muchos diréis, bueno, tiene un contrato del PSG que probablemente la Real no lo pueda igualar. Bueno, yo cuando el PSG se publicaron los salarios del equipo no me fijé en lo que cobraba Mbappé porque sinceramente me da bastante igual, sí que me fijé en esos salarios que nos pudieran cuadrar, no digo, ¿cuánto cobra Fabián? ¿cuánto cobra Soler? Porque yo me imaginaba que antes o después iban a volver a sonar para la Real. Bueno, Soler cobra 4,8 millones brutos que en neto, pues aquí en Guipuzcoa es un poco más de la mitad, 2,5, 2,8, es un salario que la Real se puede permitir, es un salario creo que inferior al que pide Miquel Merino que es que está la Real ahí en el tiré y afloja y acabo diciendo con esto, ya que le he mencionado de Miquel Merino, lo tengo en el diseño, evidentemente ya hay dos o tres que responden diciendo si vamos a por Soler es porque se van Merino, no tiene nada que ver, la Real fichó a Bryce sabiendo que Merino, Zui, Mendy y Silva se quedaban, mucha gente pensó cuando se fichó a Bryce eso es porque alguien se va, nadie se va, y en una rotación importante tienes que tener nombres importantes con lo cual sería apostar de verdad por lo que has dicho de volver a la Champions y por qué no en Europa League pues tener un equipo de rotación en el que de repente salen 11 suplentes y le sale Carlos Soler. De hecho, se supone también que las fuentes que vienen de ahí de Zubieta que la dirección deportiva está intentando convencer a Zubimendi y Merino con el fichaje Soler con lo cual si viene Soler Merino está convencido de quedarse. Sí, pero quiero decir que también obviamente es un salto al final cuando y esto yo lo pongo como ejemplo es verdad que lo hizo lo hizo tarde y mal y muy mal y siempre le recordaremos como la mayor rata que ha existido en el club pero es verdad que Íñigo Martínez por ejemplo se va porque le están prometiendo ambición, ambición, ambición y cuando casualmente te están prometiendo una cosa y los casos de fichajes o los casos de estos no conllevan a eso al final pues es normal que tú también te digas oye me estás vendiendo una moto que no me estás cumpliendo si al final en este caso obviamente no lo he equipado con este caso porque no tiene nada que ver pero cuando tú vas a una empresa y te están diciendo esta empresa quiere crecer esta empresa quiere tal y sigue demostrando la misma conformidad o la misma esta pues dices oye yo me voy a una empresa que ambicione un poquito más entonces pues bueno como caso de que le estás vendiendo a Zui y Mendy o a Merino que la Real quiere seguir creciendo que la Real quiere aspirar a más cosas pues tienes que tener este tipo de jugadores o este tipo de alternativas que te digan oye pues es verdad que las palabras se están dando con hechos y al final pues eso te va a convencer un poquito más que yo creo que el que venga Carlos Solero venga la Virgen Santísima no va a hacer que algún día no se vayan Merino o Zui y Mendy pero es verdad que ayuda a que el discurso con hechos pues sea más certero y sea más fácil de vender porque al final pues si tú le dices a Zui y Mendy oye que el año que no hemos ido a Champions 4 no son consecutivos vale y estamos con todo respeto estamos apostando por Horasi por Urko por ejemplo todas las temporadas cuando estamos viendo que no están dando esa alta calidad por ejemplo pues al final tú entiendes que tienes un pequeño y una pequeña mosca atrás de la reja y dices claro si me estás vendiendo esta moto pero no me estás no me estás dando ejemplos entonces pues bueno pues yo creo que Carlos Soler vendría para dar ese salto de calidad y para no para apuntar a los que ya están porque yo creo que si se quedan se quedan porque quieren quedarse no porque venga Carlos Soler pero es una ayuda estaba buscando tiene contrato hasta el 2027 con el Valencia estoy yendo hacia abajo porque quiero sobreimpresionar la foto que recordarán mucha gente que no está en Google la foto que se hizo bastante viral la he encontrado en su Instagram si Merino Ollar Zabal Fui y Mendy y Carlos Soler con la medalla de plata de los Juegos Olímpicos por eso os decíamos que Carlos Soler conoce el vestuario evidentemente son muy amigos y cuando tú en un carrusel de fotos pues terminas por poner una foto con esos tres es que verdaderamente te ibas muy bien con ellos no es que estamos aquí para la foto y nos la ponemos no entonces creo que ese tipo de cosas ayudan un montón y ahora vamos a empezar a responder la pregunta de verdad que es ¿dónde encaja Carlos Soler en la Real? lo hemos empezado a decir un poco Carlos Soler podría jugar de Fui y Mendy no es su mejor sitio pero podría podría jugar de Merino pero creo que donde mejor está Carlos Soler es entre Merino y Bryce entonces ni es Merino ni es Bryce porque para ser Bryce tiene mucha llegada Merino también es verdad que este año ha llegado más y ha fallado varios goles pero claro faltan los duelos aéreos de Merino y diría que el último pase de Bryce que la gente nos dice echamos el menos el último pase de Silva Bryce lo tiene no el de Silva pero tiene el último pase y Soler creo más a balón parado que en corrido puede dar el último pase sí yo las veces que le he visto sobre todo en su mejor versión de Valencia la mejor posición que veo para él es la de Merino porque creo que es un jugador que llega muy bien de segunda línea que tiene muy buen disparo buenísimo que viene a la base a recibir balones y que es ese jugador que te puede complementar al sistema entre 4-3-3 y 4-2-3-1 porque puede aparecer en ese doble pivote teórico entre comillas y dejar a Bryce con mayor libertad de movimientos creo que es su mejor posición pero que creo que puede jugar en cualquier hora de las 3 porque tiene también mucha visión de juego a la hora de llegar a tres cuartos lo he dicho tiene un disparo bestial tiene un buen balón parado se asocia bien y encima si algo para todas esas fuentes que podrían descartar el fichaje es un jugador que no rehuye a la presión es un tío que trabaja muchísimo pero trabaja muy mucho de hecho por eso decimos que en esa posible transición al 4-2-3-1 podría trabajar ahí porque es un jugador que trabaja no te va a ganar los duelos de Mikel Merino porque obviamente no tiene los centímetros de Mikel Merino pero te los va a pelear te los va a poder pelear es un jugador que de espaldas juega muy bien que protege muy bien el juego y que tiene un par de controles orientados muy buenos que a la hora de venir a una presión alta del equipo rival te vas a ver si ha ganado el bajo jugado y lo dicho súper importante que es algo que me parece vital en esta Real de Imanoles que los automatismos los va a pillar en dos segundos porque obviamente es un jugador que ya ha jugado a esto en otros equipos en aquel Valencia de Marcelino algo diferente pero ese ejemplo me gusta porque decíamos es honrado Carlos Soler no estaba a gusto con Marcelino Manda y su entorno lo decía varias veces y en todos los medios de Valencia se escuchó pero siguió currando y siguió dando sentido a un sistema que si no pones a Soler en la banda derecha probablemente no tiene sentido porque claro no tenía sitio en medio bueno tienes a Parejo tienes a Coquelén tienes a tal lo cual ¿dónde metes a Soler? bueno le encajaba por ahí Marcelino porque sabía que iba a ayudar al lateral que iba a centrar que iba a llegar desde el otro palo con lo cual ostras es que es un tipo que siendo un fino estilista porque lo es lo es encima un friki con unas tapas de lo que jugó una vez pero es un tío muy currante sí yo es que es un jugador que estaría bendecido para venir a la real no sé si le estamos echando el mal de ojo ahora grabando esto pero no va a venir a ver si nos pusiéramos en la piel de Iturria pues estaríamos tirándonos los despenos no yo pero porque es que se nos está tapando a los de la cantera a ver hay una declaración de Immanuel del Día Atlético que dice los jóvenes primero no están preparados lo cual yo discuto difiero mucho con él pero dice lo que tenemos que hacer es seguir acompañándolos de gente buena es decir cuando esté Olasa ahí y cuando esté Urco ahí que sepa que igual sabes un día con los suplentes pero en esos suplentes está Carlos Soler entonces ya no es un once tan suplente o está Miquel Merino porque en Liga está Carlos Soler no es lo mismo salir y siempre pongo el mismo ejemplo los tres peores equipos de la Europa League en teoría van a ser el Servet el Palatinaikos y el Círculo de Brujas no es lo mismo salir contra esa gente con un medio campo en el que con todos los respetos puedan estar Urco, Lasa y Pablo Marín juntos o Urco, Lasa y Zaharian gente joven que tiene un tío que ha ganado la Liga con el PSG que es subcampeón olímpico que ha jugado en Eurocopa que ha jugado en Mundial ostras y que ha ganado una Copa del Rigo de Valencia entonces ese tipo de cosas para los jóvenes es la hostia sí y que aparte pues que venimos diciendo es verdad que a mí no me gusta nunca me ha gustado la idea de que los jugadores de los que los jóvenes aprendan entrenando a mí me gusta que aprendan compitiendo pero bueno también es verdad que en el día a día si podemos hablar de los cedidos que están fuera de la área ahora mismo por ejemplo creo que a día de hoy podemos decir que ninguno ha aprendido nada porque bueno eso es otro vídeo que vamos a hacer sí pero quiero decir justo cuando acabamos de grabar este pero quiero decir que es algo que yo por ejemplo que veo más allá de lo que se puede hacer con ellos yo creo que no han dado ese ese salto de calidad para decir bueno voy a volver para lo que quiere Imanol de hecho insisto no es para lo que queremos nosotros para lo que quiere Imanol Imanol quiere que el canterano sea lo que ha sido Turrientes este año que salte y que pero para si teniese el Turrientes del año pasado claro pero bueno el año pasado yo creo que Imanol también se esperaba el Turrientes de este año entonces bueno es verdad que ha debido jugar ese año que ese año ha cedido sí que no han dado esa versión que se esperaba ellos para demostrar que quieren crecer pero bueno lo he dicho si viene Carlos Soler no es para tapar a los chavales es para que los chavales también tengan una referencia en él bueno si veis por ejemplo vamos a hablar del Mago Silva por ejemplo todos los del vestuario hablan que han aprendido de él maravillas pues obviamente si tienes a un tío como Carlos Soler que ha estado en el PSG que ha estado con Luis Enrique que ha estado con Marcelino que ha estado con otros entrenadores pues ahora a compañero y compañera van a decir mira pues este control orientado o aquí tienes que hacer esto o aquí tienes que hacer van a aprender mucho más van a crecer y el equipo al final lo va a notar y si no salvando las distancias Olaza puede ser un Carlos Soler zurdo sí con ese golpeo puede llegar a la base a salir es verdad que tampoco no tiene esa finura salvando todas las distancias quiero decir esa finura pero sí que es un tío currante es un tío que llega bien que tiene disparo sí lo que pasa pues eso que al final yo creo que lo que apuesta el club ahora mismo es que los que vengan por abajo sean que tienen la le dan una patada a la puerta y le digan ya de momento no hay nadie pero pues eso mientras eso llegue pues obviamente el equipo tiene que seguir ahí arriba y si queréis volver a estar 5 años consecutivos estando decimos o decimos segundos pues obviamente volvemos oye subimos un cupo de chavales de 80% y a tirar y ahí entonces ¿qué haríamos? porque claro no habría partido en 3 semanas no habría 90 euros en 3 semanas no habría una prueba en 3 semanas no yo solo digo para esa gente que se va a quejar y para los de la Letiva nada quiero decir otro de Cuvieta pues bueno como si lo fuera cuando fichen a Gorosabel le diremos otro de Lezamo porque cuando estamos grabando esto Gorosabel todavía no ha ido a la Leti no es oficial pero que pues eso que queríamos darle no la bienvenida a Carlos Soler pero sí cómo encajaría Carlos Soler en la Real pero no tenemos dudas de que Olave está suscrito a este canal cada vez hay más pruebas de que Olave está suscrito con lo cual bueno pues le vamos dando ahí pistitas que no se va a dar si hay una posibilidad de que Carlos fuera vista de Churibur Roberto que sepas que encaja perfectamente por si tus analistas no te lo habían dicho además le quedaría bien esa camista nueva casualidad sí porque el diseño está hecho y en la careta se ve y queda bien bonito así que nada que like podéis suscribir podéis escribir a la bienvenida a Carlos Soler aquí abajo muchas gracias agur